Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Carla González con las noticias de todo el estado de Texas. Pablo de la Rosa regresará nuevamente en un próximo episodio. Gracias por acompañarnos. La Federación Estatal del Trabajo, o AFL-CIO de Texas, aprobó una resolución el lunes durante su conferencia del Comité de Educación Política en la que instaba al AFL-CIO nacional a apoyar un alto el fuego en Gaza. La Federación Laboral de Texas es la primera federación estatal de trabajadores en el país que ha pedido un alto el fuego. La resolución también pide el regreso de todos los rehenes y prisioneros políticos no violentos, condena la islamofobia y el antisemitismo, y solicita que todas las partes que hayan cometido crímenes de guerra el 7 de octubre o desde entonces sean llevadas a juicio. La resolución también dice buscar la autodeterminación para los pueblos israelí y palestino, lo que incluye el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos y el establecimiento de un estado palestino. La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, o LULAC, emitió una advertencia a causa de una caravana anti-inmigrante que se dirige a la frontera entre Texas y México. La caravana Taking Our Border Back, o Tomando de vuelta nuestra frontera, comenzó el lunes en Virginia. Se espera que llegue a Texas y llegue a quemado cerca de Eagle Pass para reunirse el sábado. LULAC emitió una alerta nacional inmediata en respuesta a la caravana, siendo esta solo la segunda alerta en los casi 100 años de historia de la organización. La primera alerta se emitió en mayo de 2023 para advertir contra viajar a Florida después de una ola de medidas relacionadas con la inmigración. LULAC ahora advierte a los latinos de Texas que estén alerta ante un grupo al que ellos han llamado extremistas armados de otros estados con una agenda de odio. LULAC señala que la retórica incendiaria contra la inmigración y la desafiante postura del gobernador Greg Abbott respecto a las leyes federales podrían llevar a la violencia. Fiscales generales republicanos de más de 24 estados escribieron una carta el lunes al presidente Biden y al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. Los fiscales generales expresaron su apoyo a los polémicos esfuerzos de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott. Los policías estatales de Texas y la Guardia Nacional del Estado están impidiendo que los agentes de la patrulla fronteriza puedan acceder a un tramo importante de la frontera en Eagle Pass. En la carta, los fiscales generales afirman que los estados deben poder defenderse de lo que ellos llaman una invasión. Defensores de las personas migrantes dicen que la retórica de invasión aumenta la posibilidad de violencia contra los inmigrantes. 25 gobernadores republicanos también han firmado una declaración apoyando los esfuerzos de seguridad fronteriza de Texas. El 5 de febrero es la fecha límite para registrarse para votar en las primarias republicanas y demócratas de Texas. El día de las elecciones para las primarias de Texas no ocurrirá hasta el 5 de marzo, pero la ley de Texas requiere que los votantes se registren 30 días antes para ser elegibles. Las personas que ya han votado en Texas anteriormente probablemente no necesiten volver a registrarse a menos que necesiten actualizar su dirección o su nombre. Las personas que son nuevas en Texas definitivamente necesitan registrarse. El registro se puede hacer en la oficina local del registrador electoral, que para el condado de Behr y San Antonio es la oficina de elecciones del condado de Behr. La ley de Texas no permite el registro únicamente en línea. Sin embargo, se puede obtener una solicitud de registro en internet en el sitio web del secretario de estado de Texas, pero debe ser impresa, firmada y enviada por correo a la oficina de elecciones del condado de Behr o a la oficina electoral del condado que corresponda. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Carla González. Con el equipo de investigación especial más grande de Texas, hemos recuperado más de 13 y medio millones de dólares, protegiendo a negocios como el suyo. Somos un socio luchando contra el fraude en la compensación para trabajadores. Su negocio es más seguro, más fuerte, mejor. Con Texas Mutual.